Maravilloso, yo por lo pronto le cuento que dicen por ahí que la ex Miss Universo, Alicia Machado, ha vuelto a la soltería. Si es, buena noticia para muchos porque supimos que la actriz afirmó que terminó su noviazgo con el misterioso padre de su hija y dijo que si nunca lo presentó al público, ahora menos hablará acerca del asunto. Machado también comentó que prefiere proteger su vida privada porque estuvo seis años con su pareja y absolutamente nadie supo quién era. Manifestó además que aprendió a no ventilar su vida privada en público y que lo personal no le importa ni a la prensa ni al público. Bueno, aprendió la Machado.